¡Espala, lo va a arrasar! Esa sierra del rincón La siempre con un buen palco Se me rebe el perverso Y sigue el ayuntalando Cuando llegué a media tierra A ver, préndale las luces a mi público Pa' ver si saben bailar El arado iba enterrado Se enterró hasta la telera El timón se le tocó El vaso se va atrasando El timón se va apagando El sembrador iba hablando Y le dije al sembrador Que no me hable cuando arrasando Se me rebe el perverso Y sigue el ayuntalando ¡Espala, espala! ¡Espala, espala! ¡Ale va, mi rosa! ¡Espala, espala, espala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, señores! ¡Ah! ¡Ale, ale! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Cuando acabé de pisar Vino el rico Y lo partió Todo mi mes se llevó Y para comer me dejó Me presento aquí en la cuenta Aquí llevo 20 pesos de la red Más de unos güey 5 pesos que pagué 10 pesos de no sé qué Pero todo está en la cuenta De más de 20 red Te sacaste la tienda Y no pagas a la cinta Ahora vente a trabajar ¿Y ahí cuál suena? ¡Parecías Nada de pensando así Dos cigarros de coche Para todo está sinvergüenza Todo mi país se llevó Para su maldita tronque Se me rebeló el barzón Y que sigue ¡Émpale! ¡Ahí le va, mi raza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viole! ¡Eh, je, je! ¡Eh, ja, ja! ¡Cuando llegue a mi casita! ¡Pompás! Cuando ustedes llegan a su casa Y lleguen tarde y borrachos Y luego la señora les empieza a gritar Y les quiera pegar Ustedes se ponen a bailar Así como bailo yo Y hasta un besito Le va a dar la buzanza ¿Sale? Así que todos mis compas Si me hacen el favor Se ponen a bailar conmigo ¿Sale? ¡Vale! Decía a mí El amado De todo el mar que te tocó Le resultó yo muy triste El 4 se lo llevó Llego tara con la tierra Ahora voy a trabajar Para seguirle abonando 20 pesos Y esto está o cinco pesos ¡Raza! Ya no puedo Porque ando bien feo Y si les debo Pues se les encargo Que se compren un CD De mi mero compa Y la danza ¡Anches Salas! Se me reventó el barizón Y sigue la yunta ¡Toma la florerá!